Buenos días, bienvenidos a nuestros ciudadanos que han estado con el interés de participar en esta audiencia pública de rendición de cuentas inicial del 2020. Hoy es 24 de junio quiero simplemente dar unas pequeñas palabras de bienvenida principalmente a la gente del VENI. Quiero recordar a ustedes de que inicialmente se había programado el 20 de marzo la realización de la audiencia pública en la ciudad de Trinidad. Lamentablemente por el impacto del COVID-19, esta fue suspendida con el objeto de precauterar la salud de todos nosotros y obviamente esta responsabilidad la teníamos que cumplir. El Estado boliviano ha optado por habilitar la modalidad de hacer esto por vía virtual. Agradecemos nuevamente a las instancias de gobierno que han permitido habilitar esta posibilidad para nosotros poder dar cumplimiento a la normativa y principalmente tener este espacio de diálogo, de presentación, de tener una instancia para recabar cuáles son las prioridades de la ciudadanía respecto a lo que piensan que debería realizar la APS en este resto del 2020. En ese sentido me permito agradecer a la Mutual de Servicios de la Policía, Muser Paul del VENI, el Coronel Héctor Fabio Ríos, que sabemos que está acompañándonos, a la Asociación Departamental de Ayuntos Mayores del VENI, al señor Alberto Limpias, que también está participando con nosotros, a la Asociación de Maestros Urbanos Jubilados del VENI, la profesora Gladys Ortega, a la Federación de Salud del VENI, a la licenciada Shirley Molina, a la Asociación Departamental de Productores de Cacao del VENI, Bernardo Hichu. ¿Por qué los menciono? Porque, como decía, estaba previsto realizar este proceso en Trinidad y hemos logrado confirmar con estas entidades representativas del VENI su participación en este evento. También quiero agradecer a todas las otras entidades. Entendemos que hay muchas entidades del Estado que nos están acompañando. También está la sociedad civil, personas individuales, que pensamos que es importante también que nos han optado por acompañarnos. Bueno, simplemente a modo metodológico quiero decirles que esta adecuación para una rendición pública de manera virtual ha tenido una serie de actividades previas de preparación, de contactos, de hacer que esta modalidad sea efectiva y tenga receptividad y participación. Estamos ahora en el evento ya activo, pero también queremos decirles que van a quedar algunas actividades pendientes a futuro que están previstas. Entre las más importantes, obviamente, está el que esta rendición pública de cuentas va a estar colgada en la página web de la APS. Asimismo, la presentación es por eso que les sugiero que no necesariamente tienen que tomar notas, sino que esto va a estar después en la página web. Y también vamos a enviar de forma expresa a todas las personas que se han registrado. Entendemos que es un signo de transparencia y así es como debe ser. Quiero también mencionar algunas reglas básicas de este proceso. Vamos a tener tres partes en la actividad de hoy día. La primera consiste en una presentación que la voy a realizar. Después va a venir una fase de preguntas donde ustedes van a poder exponer sus dudas, algunas consultas, pero fundamentalmente el énfasis que le queremos dar es que ustedes puedan presentar las priorizaciones, las principales preocupaciones para que éstas sean consideradas en el resto de esta gestión. Nosotros entendemos que por la modalidad que estamos utilizando hoy para poder obtener la mayor cantidad de dudas y priorizaciones que ustedes consideren convenientes, la modalidad de recepción de estas va a ser vía chat. En este momento ya están habilitadas las líneas para poder recabar todas estas dudas y priorizaciones. Y vamos a dar las respuestas de aquellas que podamos. Aquellas que no podamos dar respuestas en este evento, las vamos a responder de forma individualizada, porque tendríamos la posibilidad de contacto, porque vamos a tener el registro de quién las ha realizado. Y de esta manera no dejar ninguna respuesta o ninguna priorización fuera de nuestro trabajo. Finalmente, respecto al tema metodológico, por temas de tiempo, tenemos una hora habilitada nuestra plataforma. Los últimos 10 minutos los vamos a tomar para dar lectura al acta. Esta acta tiene que luego ser consolidada conjuntamente con toda la lista de participantes. Y de esta manera nosotros poder presentar nuestro informe al ente tutor, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y también poder tener este respaldo colgado en la página web. Esa es la presentación respecto a nuestra actividad del día de hoy. Y ahora vamos a entrar a la presentación. Bueno, primero, presentarme. Yo soy Cristian de Cormis, soy el director ejecutivo del APS. He sido designado en el mes de enero de esta gestión. Hemos venido trabajando con el equipo del APS, entendiendo que el APS tiene una larga historia. Es una entidad que originalmente tenía una conformación sectorial. A finales de los años 90 se constituyeron la superintendencia de pensiones. Anteriormente ya estaba consolidada la superintendencia de seguros. Y durante los años esto se ha ido transformando y fusionando. En algún momento se consolidó la superintendencia de pensiones, valores y seguros. Luego vino una modificación normativa y se consolidó exclusivamente una superintendencia de pensiones. La superintendencia de seguros pasó a ser parte de la ASFI. Pero nosotros a la fecha estamos presentes bajo la normativa de la ley 065, donde crea la autoridad de fiscalización de pensiones, valores y seguros. Y por eso es que nosotros estamos realizando la presente presentación. Vamos a comenzar como corresponde por normativa, dando una breve explicación de lo que consiste la rendición pública de cuentas. Esto ha sido diseñado justamente para que podamos informar a la población acerca de las acciones y los resultados, pero fundamentalmente que esté inserto en lo que es la gestión pública para que tengamos unos espacios de participación planificados y organizados. Esta rendición pública de cuentas tiene el marco normativo que se basa en la Constitución. La Constitución ha establecido la obligatoriedad para que este tipo de trabajos se realicen y es una responsabilidad de todos los servidores y servidoras públicos. Entendemos que también es importante que la sociedad civil participe. Obviamente es una mejor instancia tener esto en forma presencial, pero por efectos del COVID y para preservar la salud se ha optado por realizar esto de manera virtual. Bueno, en este sentido la rendición pública ha tenido una normativa específica en la Ley 341 de Participación y Control Social y establece que la rendición pública de cuentas se tiene que realizar dos veces al año. Como ustedes, vuelvo a reiterar, estaba esto previsto en el mes de marzo. La presente rendición pública de cuentas es una rendición que se debió realizar a principios de gestión. Estamos en este gráfico, vamos a poder visualizar que entonces tenía dos partes de la rendición pública y una tercera que es una parte interna. El círculo virtuoso de este proceso consiste en que la audiencia inicial, que es en la que estamos, se presenta la institucionalidad y los principales hitos de trabajo que tiene la entidad para que nosotros podamos considerar las priorizaciones y las necesidades de la sociedad y a fin de gestión se realiza una audiencia final en la que se exponen los resultados de gestión. Entonces, esto debería permitir que la planificación y participación de los actores sociales quede inserto en lo que es la gestión de la entidad. Entonces, un otro aspecto que quisiéramos mencionar y resaltar, y por eso está acá presente en la presentación, es que nosotros buscamos tener una cobertura nacional. Simplemente recordar a los participantes que la PS tiene la oficina central en la ciudad de La Paz y tiene una pequeña representación en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, nuestro alcance geográfico es muy limitado y por eso es que de manera muy acertada las anteriores autoridades han optado por que estas rendiciones públicas se realicen en los diferentes departamentos. Ustedes pueden ver en la presentación que desde la gestión 2011 la rendición pública de cuentas ha sido rotativa. Nosotros cuando llegamos a la APS, analizamos esta situación y quedaban dos departamentos pendientes de participar o tener la oportunidad de realizar este proceso y eran los departamentos de Potosí y Trinidad. Entonces, por las características del proceso, yo había sugerido y al equipo de la APS de que esto se realice en Trinidad. Yo soy potosino, entonces no quería que quede como que solo quería atender a la ciudad de donde vengo, sino más bien terminar esta vuelta por Bolivia en la ciudad de Potosí el próximo año. Entonces, ese es el criterio de selección de por qué habíamos seleccionado Trinidad y me parecía importante resaltar este acierto que tuvieron las anteriores autoridades de la APS de realizar este proceso en los diferentes departamentos. La presentación y la normativa también establece de que después de hacer el antecedente del rol de la rendición pública de cuentas en la gestión pública, también podamos hacer una presentación sobre el rol institucional de la autoridad de la APS. En este sentido, nosotros comenzamos citando de que la misión del APS está orientada a la supervisión, fiscalización, control y regulación de dos espacios importantes de la vida institucional boliviana, que es el sistema de seguridad social de largo plazo y el mercado de seguros. Esta misión no puede ser otra que no solamente es desguardar el mercado o las entidades participantes, sino fundamentalmente es desguardar los derechos de los asegurados y los beneficiarios. Ese es el sentido y el rol del Estado. No podemos simplemente circunscribirnos a que funcionen las entidades, sino principalmente a preservar los derechos de nuestros asegurados y nuestros beneficiarios. Para esto, la misión fundamental es que tenemos el respaldo legal y por eso es que tenemos que dar cumplimiento a todas y cada una de la normativa. Y como ustedes han observado, se basa este proceso en un precepto constitucional que es incorporar a la sociedad civil en los procesos de gestión pública. Respecto a la visión, que es donde quisiéramos que se posicione la APS, obviamente no es novedad de que lo primero que debería buscar una entidad de este tipo es que tenga una idoneidad y capacidad técnica. Nosotros estamos en el esfuerzo y en el compromiso de que el rol de la APS, haciendo una analogía con el fútbol que tanto nos gusta y somos apasionados por nuestra selección, es que el arbitraje que nosotros deberíamos generar es un arbitraje neutro, es un arbitraje sin tendencias, sino enmarcarnos fundamentalmente en el cumplimiento de la normativa. En ese sentido, nosotros nos comprometemos en nuestra visión de entidad, en que además de nuestros roles institucionales, es crear esa capacidad técnica, asegurando de que en nuestra gestión, en nuestra política, esté incorporada la transparencia y la lucha contra la corrupción. Estos dos últimos elementos los vamos a también mencionar adelante sobre lo que entendemos que es la gestión pública. Vamos a simplemente enunciar qué hacemos. Es importante que si bien estamos seguros que muchos de nuestros participantes el día de hoy tienen conocimiento de la APS, hay algunas otras personas que es importante que conozcan con detalle esta simpleza en la que hemos querido llegar cuando respondemos qué hacemos. Y nosotros somos una institución creada para cuatro verbos, para cumplir con cuatro verbos, que es la supervisar, fiscalizar, controlar y regular. Adelante, láminas adelante, les voy a mostrar y les voy a comentar qué entendemos por cada uno de estos procesos. Y obviamente, como les decía, tenemos solamente dos áreas de trabajo que es la seguridad social de largo plazo y el mercado de seguros. La APS, como les decía, tiene cuatro grandes roles que es la supervisión, la fiscalización, la regulación y el control. Entendemos que la supervisión es un es una analogía de lo que es una inspección sobre el trabajo realizado por otras personas, en este caso entidades del sector de pensiones y de la seguridad social. Y entendemos que para supervisar tenemos que tener una superioridad jerárquica, ¿no es cierto? O sea, nosotros supervisamos y por lo tanto tenemos una jerarquía de trabajos respecto a estos dos ámbitos que es pensiones y de seguros. Es normal que dentro de las empresas, para hacer también una analogía, tengamos un supervisor que va a ser el que va a estar permanentemente controlando que las actividades se hagan dentro del dentro de la normativa y dentro de la complejidad que esto exista y que se presente. Pero entendemos que la APS tiene sí la autoridad suficiente para generar estos procesos de supervisión. También quisiéramos mencionar que la fiscalización es otra de las actividades que realiza la APS y entendiendo esto como un proceso para examinar y comprobar de que si se cumplen o no las normativas vigentes. Esto está planteado por una ley del Estado y por lo tanto nosotros tenemos la obligatoriedad y la capacidad para comprobar si las empresas cumplen con la ley. Y por eso es que nosotros tenemos procesos de fiscalización dentro de un marco de planificación que cuando nosotros consideramos conveniente ingresar a una entidad a conocer cuál es su estado o su aspecto a un tema específico nosotros podemos mandar equipos de trabajo para hacer verificaciones in situ en las empresas y de esta manera asegurar la confiabilidad de la información y el cumplimiento de la normativa. El ámbito regulatorio que se ha establecido como un tercer componente de nuestro trabajo está más vinculado a la emisión de normativa nosotros tenemos las capacidades dentro del marco de la ley de que en la jerarquía jurídica si bien nos basamos en la constitución tenemos leyes específicas sobre el tema existen también decretos específicos que según nuestros mercados nosotros tenemos la capacidad de hacer reglamentaciones sobre esto para operativizar y asegurar que los detalles que no están incorporados muchas veces en las leyes y en los decretos tengamos nosotros la capacidad de incorporarlos y finalmente el tema de control que significa nada más que asegurarnos desde el gabinete que la información que nos brindan las entidades nosotros las podamos procesar y de esta manera asegurar de que lo que está planificado y lo que esté establecido se cumpla este control fundamentalmente está tendiente a asegurar que la conformidad de las instrucciones esté dada porque muchas veces también tenemos que rescatar sugerencias o como en este caso que esperamos nosotros en la participación que ustedes tengan darnos una priorización o algunas recomendaciones para incorporar esto en nuestro accionar la importancia del control está básicamente es que nos nos da mejoras de calidad al obtener esa información nosotros podemos hacer mejoras de calidad y podemos asegurar procesos de cambio que son necesarios porque la dinámica de los mercados y los requerimientos de la sociedad también van mutando a través del tiempo perdón y estos cuatro elementos que realiza la APS también terminan teniendo un quinto componente que es la posibilidad de sancionar nosotros entendemos que la sanción es la última instancia pero es algo que nosotros ejecutamos cuando vemos necesario y que sea para preservar el mercado y también preservar los derechos de nuestros asegurados al sistema de al mercado de seguros pero también a los beneficiarios del sistema integral de pensiones eso es importante recalcar que dentro de este dentro de este contexto la APS va organizándose y va ejecutando sus acciones la manera de ilustración es importante incorporar y clarificar de que dentro de la APS en el sistema integral de pensiones nosotros tenemos interacción con tres entidades del sistema que es la FP previsión y la FP futuro de Bolivia y como resultado de las últimas normativas hace diez años por la misma ley que se creó la APS también se creó la gestora pública de la seguridad social de largo plazo estas tres entidades a la fecha conforma el sistema integral de pensiones y cada una de estas además en el entendido de que es importante compartir esta información y cada una de ellas tiene plataformas de atención que es donde nosotros estamos poniendo énfasis para que operen y funcionen porque la distribución territorial de nuevo recordando de que la APS solo tiene oficinas en la ciudad de La Paz y una muy pequeña representación en Santa Cruz entendemos que la cobertura para defender los derechos de la ciudadanía está basada en que operen adecuadamente las diferentes plataformas de atención a la fecha tenemos 13 plataformas en previsión 14 plataformas en futuro de Bolivia y queremos resaltar el esfuerzo que hace la gestora porque tiene 30 plataformas de atención entonces si bien está cubierta las principales ciudades de Bolivia entendemos que es todavía un desafío pendiente para la APS y para el sistema integral de pensiones ampliar estas plataformas de forma territorial pero fundamentalmente y por el desafío del COVID-19 es implementar mecanismos digitales para hacer las atenciones y estamos promoviendo este proceso en el tema del mercado de seguros tenemos nueve entidades de seguros generales y fianzas y tenemos diez entidades de seguros de personas unos deben estar más familiarizados que otros respecto a algunas de estas entidades porque si bien la mayoría tienen cobertura nacional no están presentes en todas y cada una de las ciudades y tampoco están presentes en las ciudades intermedias siempre queda el desafío de ampliar el mercado de seguros porque entendemos que es lo que puede generar resiliencia dentro de las entidades dentro de las familias y dentro de las personas porque al acontecer un siniestro o un desastre la capacidad de recomponer su actividad es mucho más fácil cuando una de nuevo una persona una empresa una familia o una persona tiene alguna cobertura de seguros el mercado de seguros en este en este gráfico queremos exponer la complejidad del proceso a diferencia del de pensiones desde el lado institucional pensiones tiene tres entidades pero dentro del mercado de seguros tenemos un sin número de actores ¿no es cierto? Simplemente para citar algunos es que tenemos seis mil agentes de seguros registrados que es el número mayor tenemos actuarios peritos valeradores aseguradores de seguro todos estos controlados supervisados y regulados por la APS lo que genera una carga de trabajo importante porque entendemos que todas las intervenciones dentro del mercado tienen que ser respaldadas desde el ámbito técnico nosotros ahora quisiéramos exponer cómo nos organizamos esta síntesis del organigrama nos muestra claramente que es una entidad altamente compleja y tecnificada ha sufrido varias modificaciones dentro de su estructura organizacional a la fecha nosotros entendemos de que hay algunos ajustes que hacer es por eso que estamos en un proceso de revisión preservando siempre la capacidad técnica y esperemos que en un futuro cercano podamos retomar procesos de institucionalización de jerarquización y de meritocracia dentro de nuestros procesos internos lo más importante acá de resaltar es que las diferentes direcciones cuentan con toda la representatividad para participar en diferentes eventos y reuniones y nosotros tenemos una instancia de coordinación interna que nos permite homogenizar el conocimiento y fundamentalmente planificar nuestras acciones de forma ordenada también era importante poner a conocimiento de todos el presupuesto institucional de la gestión 2020 este presupuesto alcanza la cifra de 130 millones de bolivianos sin embargo hay que resaltar que de estos 130 millones de bolivianos 87 millones se transfieren al gobierno central y nosotros operamos exclusivamente con un monto aproximado de 45 o 44 millones de los cuales como ustedes pueden observar el componente principal es servicios personales y esto es entendible por las características de la entidad la entidad tiene fundamentalmente que asegurar una capacidad de respuesta técnica de procesamiento de información de emisión de normativa y generar fiscalizaciones acordes a nuestra misión y visión que ha sido expuesta el presupuesto vigente a la fecha ha tenido muy pocas modificaciones sin embargo en el proceso de ejecución vamos a tener algún impacto nuestra idea no es nuestro objetivo no es la mayor ejecución del presupuesto sino es asegurar que el presupuesto tenga una una adecuada ejecución y que incorpore las priorizaciones del staff técnico que presenta de forma mensual las solicitudes de trabajo pero también este proceso es rescatar que si encontramos identificamos aquellas y ustedes nos hacen conocer algunas priorizaciones tendremos que hacer su análisis y dentro del presupuesto tratar de que éstas sean atendidas es acá importante en este acápice exponer los lineamientos estratégicos institucionales de la gestión 2020 simplemente recordar de que la APS está en el marco del plan estratégico institucional que ha sido elaborado de forma muy técnica acompañando el proceso de planificación del gobierno nacional este plan estratégico institucional ha sido elaborado en 2015 y tiene un periodo de vigencia al 2020 nosotros tenemos el desafío en este siguiente semestre de preparar las condiciones para formular los lineamientos estratégicos institucionales para el periodo 2021 al 2025 entonces lo que vamos a presentar acá son las acciones estratégicas institucionales establecidas para el 2020 en el marco del plan estratégico institucional aprobado para la APS son cuatro acciones estratégicas la primera está orientada por orden de magnitud podríamos decir porque el mercado de pensiones como ustedes saben a la fecha cuenta con aproximadamente 2.4 millones de afiliados y tiene un manejo del sistema de pensiones que tiene una amplia cobertura y en este sentido la acción estratégica de número uno de pensiones busca dos resultados específicos el número uno consiste en que los actores de la seguridad social de largo plazo estén supervisados fiscalizados regulados controlados y aquí añadimos dos elementos inspeccionados y sancionados en el marco de la normativa vigente ese es el rol principal y esperamos también alcanzar este resultado esa es la guía de nuestro trabajo cotidiano también tenemos el tema de la gestión de transferencia de la AFP entre la AFP y la gestora de seguridad social ya había anticipado la gestora pública fue creada hace 10 años por decreto por ley la ley 065 hace 5 años se constituyó a través de un decreto y a la fecha este proceso todavía no ha sido concluido y está en proceso de estudio de análisis y entendemos que por las características y la profundidad que tiene este este componente dentro de la economía boliviana y principalmente dentro de la posibilidad de acceder a una jubilación digna y justa de nuestros afiliados tendrá que ser una evaluación del gobierno que tenga un alcance de 5 años tomar las decisiones al respecto en el tema de seguros tenemos un resultado esperado que es nuevamente que nuestras entidades estén supervisadas fiscalizadas reguladas controladas inspeccionadas y sancionadas dentro del marco de la normativa y acá hay un elemento importante que está incorporando la APS que es el trabajo de incorporar las políticas de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo dentro de nuestro proceso es un proceso arduo detallado que entendemos que es importante porque nuestros sectores estratégicos dentro del mundo financiero tienen que estar blindados para no entrar ni dar posibilidad para que estas actividades ilícitas se incorporen en este proceso dentro del apoyo institucional que es el tercer eje estratégico ¿no es cierto? nosotros queremos obviamente incorporar criterios de eficacia eficiencia y economía y fundamentalmente alcanzar los resultados que nos establece la normativa vigente y los que propiamente nosotros nos planteamos gestión a gestión pero también dentro de nuestra planificación de trabajo mensual y semanal la última viene con el eje de transparencia y control interno y en este caso nosotros lo que hacemos es aceptar todas las denuncias nosotros tenemos que procesar todas y cada una de las denuncias no podemos dejar nada de lado y para esto se han incorporado diferentes mecanismos de desexcepción de denuncias y de fundamentalmente asegurar de que incorporemos la ética pública dentro del proceso de gestión de la APS y una última que no por no por estar al final es menos importante es que todos nuestros procesos deben coadyuvar en la aplicación de políticas de protección social integral como ustedes saben este es un eje fundamental dentro del Estado y está establecido en la Constitución y nosotros somos parte de esta red de protección social hay muchas actividades dentro del ámbito de educación de salud que están con esta orientación y nosotros queremos coadyuvar en lo que nos corresponde que es fundamentalmente asegurar un proceso de jubilación y protección de riesgos dentro del sistema de pensiones pero también asegurar que la gente pueda acceder a coberturas de seguro de forma ordenada de forma que estén seguros de que esa protección va a funcionar y van a poder acceder a sus beneficios que es la restitución del proceso yo quiero también resaltar acá porque me parece muy importante el compromiso institucional de transparencia y la lucha contra la corrupción para esto nosotros hemos desarrollado una serie de mecanismos y estamos ahora queriendo resaltar especialmente ahora que la movilidad está reducida una aplicación que ha desarrollado la APS que nos permite tener acceso masivo y podemos recibir quejas reclamos y denuncias a través de nuestra aplicación también dentro del acceso a la información estamos permanentemente trabajando para que nuestra página web tenga toda la información institucional los datos estadísticos y la normativa y también incorporemos un formulario de denuncias porque entendemos que por la limitación territorial que tiene la APS de estar solamente en la paz de una pequeña oficina en Santa Cruz el resto de la sociedad boliviana también tenga acceso a esta información respecto al acceso de la información la APS ha estado planificando y tiene planificado inicialmente un proceso de realización de ferias donde se comparte información y obviamente también es parte de este proceso la rendición pública de cuentas como ustedes tendrán certeza sobre lo que les expreso este tipo de actividades están suspendidas por este proceso pero sabemos que una vez que se normalice la situación en nuestro país serán actividades que con seguridad las vamos a desarrollar también hacerles mención de que ha habido una muy buena iniciativa del APS que consistía en dar capacitación y socializaciones a requerimiento entonces las organizaciones de la sociedad civil independientemente del mercado en el que trabajen de la actividad que se realicen tienen la posibilidad de hacer esta solicitud y de forma coordinada y focalizada realizar estos procesos estamos realizando este proceso estudiando este proceso de socialización y de capacitación a través de estos mecanismos virtuales inclusive sabemos que hay mucha gente interesada en tener audiencias y reuniones con nosotros estamos habilitando porque se han suspendido estas reuniones y eventos desde el mes de marzo estamos habilitando este mecanismo que creemos que es adecuado para proseguir con nuestros procesos de comunicación con la sociedad civil finalmente en el tema de control social está esta herramienta principal la rendición pública de cuentas que en este caso lo estamos haciendo excepcionalmente de manera virtual y anticipar a ustedes de que si las condiciones nos permite la rendición pública de cuentas de cierre la vamos a realizar en Trinidad como corresponde dando cumplimiento a nuestro objetivo de tener una cobertura nacional y también como les comentaba asegurar de que la sociedad civil y las organizaciones sociales tengan un espacio de participación simplemente terminar con esta lámina en la que nosotros estamos exponiendo todos nuestros canales de comunicación asegurarles a ustedes de que estamos al servicio de la sociedad estamos con una una instancia de promover la relación digital con todos los participantes del tanto del mercado de pensiones como de seguros estamos promoviendo también que esta instancia sea fortalecida por las entidades reguladas tenemos buenos avances pero también tenemos complicaciones es imposible pasar de un mundo en el que el papel nos ha dominado a un mundo en el que podamos hacer todo desde el punto de vista digital también tenemos que reconocer de que si bien esta intencionalidad de modernización es adecuada y oportuna también tenemos que cubrir segmentos de sociedad que no tienen acceso a esta tecnología entonces por eso nosotros tenemos las líneas gratuitas porque el teléfono entendemos que tiene un acceso masivo y los otros tres elementos que es la página web la aplicación y las redes sociales si bien tienen un alcance general tienen sus limitaciones también podríamos hacer mención de que por ahora nosotros consideramos de que tenemos el desafío de ampliar nuestra red de información y de protección a través de mecanismos de cobertura nacional y por eso es que vamos a actualizar nuestros mecanismos de trabajo con las AFPs con la gestora y con las entidades de seguro para que nuestros canales sean más diversos y más abiertos simplemente comentarles y añadir a esto que en las oficinas de la paz en el edificio Gundlach tenemos un pequeño centro de atención al ciudadano para aquellas personas que no puedan hacer uso de estos mecanismos para que tengamos una atención presencial y dirigida quisiéramos simplemente agradecer su participación su atención a esta presentación reiterarles de que esta presentación va a estar colgada en la página web y también la presente todo 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 lo expuesto va a estar en formato de video en la página web para que pueda ser compartido y pueda ser analizado y trabajado en este entendido si quisiéramos pasar si tenemos voy a hacer las consultas para ver si hemos recibido alguna pregunta en el chat vamos a pasar a responder algunas de ellas si no existe ninguna consulta yo quisiera brindarle la oportunidad a ustedes en base a lo que han escuchado si nos pueden hacer llegar a través de los medios de comunicación que se han previsto que es la línea gratuita las redes sociales y las y las diferentes herramientas de comunicación aquellos temas que ustedes consideren prioritario para incorporar en nuestra planificación de este proceso de lo que nos resta en este segundo semestre voy a dar voy a hacer la consulta acá con las personas que están haciendo la filmación y el registro de las páginas del chat para ver si tenemos alguna consulta específica o si hay alguna priorización expuesta me comentan de que dentro del chat hemos recibido las felicitaciones por esta iniciativa y simplemente yo quisiera entonces pasar a hacer una revisión más les estoy pidiendo a la gente que revise si hay alguna consulta si no pasaríamos a simplemente hacer la lectura del acta para que podamos realizar el cierre ¿cuántas personas han participado? bueno me informan de que en nuestro registro del sistema que se ha habilitado para este efecto tenemos 70 participantes un solo participante internacional esperemos que sea un conciudadano boliviano interesado en su país es una persona de Chile nosotros estos 70 participantes los vamos a clasificar y si tenemos la oportunidad cada uno de ellos va a recibir la presentación de forma expresa por lo tanto aquellas personas que no tengan sus datos registrados los invitamos a registrarse a través del chat es un proceso muy simple mandamos en el chat ya sea su teléfono para comunicarnos por vía whatsapp o por correo electrónico para que les hagamos llegar la presentación les reitero está en su en la en la presentación las líneas gratuitas está en la página web la aplicación y las redes sociales está aquí conmigo participando activamente el responsable de transparencia que como ustedes saben es una instancia que depende directamente de la máxima autoridad ejecutiva quien va quien da fe de todo este proceso y quien a partir de que concluye esta actividad va a ser el responsable de elaborar el informe documentar registrar estas 70 participaciones que nos parece un número interesante para que aseguremos que la APS siempre dé cumplimiento a la normativa y fundamentalmente entendemos que el desafío estaba planteado de hacer uso de esta tecnología para hacer para crear mecanismos de participación y nos comprometemos como APS con las diferentes entidades y organizaciones y también con particulares a que este medio de comunicación lo utilicemos entendemos que es la forma de preservar la salud y sin descuidar los procesos participativos entonces en este sentido para dar cumplimiento a la normativa y a las actividades previstas en esta actividad voy a dar lectura a la acta de audiencia de rendición pública de cuentas inicial correspondiente a la gestión 2020 2020 el acta dice lo siguiente en la ciudad de la paz a los 24 días del mes de junio del año 2020 a horas 9.00 el director ejecutivo de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros se reunió de forma virtual a través de la plataforma Zoom con representantes de las distintas organizaciones sociales y sociedad civil en general que conforman el control social a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 235 numeral 4 y 241 numeral 2 de la constitución política del estado la ley 341 de 5 de febrero de 2013 de participación y control social y lo dispuesto en la resolución ministerial 37 quebrado 2020 del 29 de mayo de 2020 emitida por el ministerio de justicia y transparencia institucional en la presente audiencia los participantes tomaron conocimiento sobre el marco normativo por el cual la APS realiza sus actividades su misión visión entidades bajo regulación presupuesto estructura institucional lineamientos estratégicos institucionales acciones de corto plazo resultados esperados y demás información inherente a la APS generando de esta forma un diálogo social propositivo mediante el cual el control social pasa a formar parte de la gestión pública procurando promover la calidad eficiencia integridad y transparencia de la gestión institucional como constancia y en aprobación de la información brindada y de los resultados priorizados en la presente audiencia se tomó registro de los participantes asimismo se suscribe a la presente acta con participación del director ejecutivo de la autoridad de fiscalización control pensiones y seguros y los principales ejecutivos del APS este es el acta que se va a ser suscrita en forma física por los participantes que son los ejecutivos principales del APS es decir el director jurídico el director de prestaciones el director de seguros el director de sistemas el responsable de comunicación y principalmente dando fe de todo este hecho de este acto administrativo el responsable de transparencia institucional del APS finalmente no me queda más que agradecer su participación a todos ustedes y tengan certeza de que el APS está con la seguridad de que cada día cumple la normativa y está con el esfuerzo y el compromiso de preservar los derechos de los beneficiarios del sistema integral de pensiones y de los asegurados del mercado de seguros muchísimas gracias un gusto y hasta cualquier momento que le hagan que le hagan que le hagan